¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que todo bien. ¿Ustedes se imaginan mover un edificio de más de 1700 toneladas de peso y con más de 100 personas adentro? Pues hoy estoy en este edificio, el cual fue movido justo por este personaje, Matute Remus, quien movió este gran edificio, ¿sí o no? Simón Carnal. ¿Y saben cómo lo hizo? A continuación les voy a decir cómo fue movido este edificio, ¿sí o no? Siéntate hijo mío, te voy a contar una larga historia. Arre. En noviembre de 1947, el gobernador de Jalisco decidió crecer la calle Juárez y convertirla en una amplia avenida. Pero había un problema, a mitad de la avenida quedaba el edificio de Telefónica Mexicana, y mover sus instalaciones sin interrumpir el servicio telefónico implicaba construir un nuevo edificio en un terreno cercano, comprar todo un equipo de comunicación nuevo, instalarlo en la nueva sede y después conectar los cables. Esto sería muy tardado y costoso. Fue entonces cuando Matute Remus propuso que lo más sencillo y lo más barato sería mover el edificio con el personal laborando dentro, para no interrumpir el servicio telefónico de la ciudad. El martes 24 de octubre de 1950, comenzó el desplazamiento del edificio de la Telefónica Mexicana, hoy llamado Telmex, en la esquina de Juárez y Donato Guerra. Terminó cuatro días después. El equipo de Matute Remus recorrió la construcción 12 metros, y además lo giró para alinearlo al eje de Juárez. En el proceso no se rompió ni un solo vidrio. Para poder realizar la obra ya cuando estaba iniciado en los papeles el asunto, resultó que necesitaban demoler los edificios del lado norte. Y así lo hicieron, pero la ciudad no se reveló, sino en parte tuvo esa dificultad que se le presentó, porque el edificio de la Telefónica estaba dentro de esa tira de manzanas del lado norte. Y entonces se necesitaba realizar, bueno, pues hay que tirar estos edificios, pero no se podía porque toda la instalación telefónica dentro de ese edificio quedaba justamente en esa faja de terreno. Y entonces se necesitarían eliminar los teléfonos de la ciudad para poder hacer la obra esa. Y fue cuando también se me ocurrió, bueno, pues hay dos maneras de hacerlo. Pues una es comprar un terreno, hacer un nuevo edificio, cambiar los cables para allá, etc. Y la otra es, pues mejor mover el edificio. Y entonces propuse que se hiciera un movimiento del edificio. Me dijeron que si se podría hacerle en ingeniería a todos es posible. El personal que se encontraba adentro del edificio sentía miedo y nerviosismo, ya que mover un edificio de esta magnitud era casi imposible. Fue entonces cuando la esposa y el hijo de Matute Remus llegaron al lugar y se adentraron al inmueble. Esto para demostrar que no se corría ningún peligro. Los teléfonistas pues tenían miedo, ¿verdad? Y seguían trabajando ellas. Y entonces nos metió Jorge a mí y a mi hijo para dar confianza. Y allí nos quedamos. No se sentía el menor movimiento. ¿Pero cómo se logró esta hazaña? Lo primero que se hizo fue demoler las casas vecinas y hacer la cimentación en el lugar en el que quedaría el edificio. Luego se formó una estructura sobre la que se deslizaría la construcción. Esas estructuras se montaron sobre 480 rodillos. Se cortaron los cimientos y el edificio quedó liberado. 12 gatos hidráulicos que se operaban simultáneamente empujaban el edificio. El giro para alinearlo a su nueva posición se consiguió al colocar los rodillos concéntricamente. 14 gatos de rutina. 15 gatos de chiche. 18 gatos de chiche. 20 gatos de chiche. 17 gatos de distancia. 17 gatos de fomento. Estamos en el nústras que se Larga pula när los macles son Sargentos son 15zechos. 14 gatos de chiche. 17 gatos de alina y rampa. Justo el edificio se encontraba más o menos a esta parte de la calle Y fue movido hasta llegar a este punto